Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves Hoy tenemos el placer de tener acá en el CETA El escritor nicaragüense Ian Marcelo Mejía Con el cual vamos a platicar sobre visiones de un futuro ajeno Vamos a conocer acerca de este libro Que son cuentos cortos y vamos obviamente a hablar Acerca de lo que presenta esta vez nuestro estimado Ian Marcelo Estimado Ian, buenos días, bienvenido Un placer Ian, que esté por acá en la revista Buenos Días Nicaragua Un gusto también para mí La verdad es que estoy emocionado por hablarles del libro Este es uno que me había estado emocionando Entonces Uyime, cada vez que nos acompañás hablamos Y te decimos de que nos encanta ver Cómo tenés esa energía, esa emoción Ese entusiasmo de querer escribir De querer plasmar todos los pensamientos Todo lo que te viene a la cabeza Y ahora vas con, estábamos sacando cuentas Cuarto o quinto ya libro Sí Esta vez es cuento Sí Cuentos cortos Son cuentos cortos Ok, comentanos por favor Entonces aquí ¿Qué va a encontrar nuestros amigos televidentes? ¿Qué van a poder leer? Porque después de esta entrevista El día de hoy Dice Ian que ya Usted lo va a poder encontrar en su plataforma Para poderlo leer y también Conocer más Y ver este desarrollo Que ha venido trayendo nuestro invitado Ian Marcelo Oye, ¿qué van a encontrar? Ahora, ¿qué traen estos cuentos? Porque ya lleva Este sería tu segundo Sí De cuentos Ok, ¿qué traen? Bueno, en este libro de cuentos Yo diría que la mejor forma de resumirlo Sería Viendo el nombre también O sea, visiones de un futuro ajeno ¿Qué es eso? Ya con la palabra futuro Ya tienes una idea De que tal se mete en la parte De ciencia ficción Que es como Un género que he tocado anteriormente Pero En este libro va Totalmente En esa dirección Y los cuentos cortos Resumen a la idea De que son visiones Son como Un conjunto de ideas De futuro Si podría decirle Decirse O como Varias posibilidades Que suceden Digamos En un entorno Nicaragüense De nuestro país Y pues varias de esas Abarcan temas como La inmortalidad También como Precisamente Todo lo que Viene siendo El viaje en el tiempo Incluso Entonces Hay varios como Temáticas Contemporáneas Que también La inteligencia artificial Está tocado ahí Aunque un poquito Más ligeramente Pues pero Y entonces En este libro Se contemplan Varios de esos Aspectos Oye Vas tocado Aspectos Dentro de la parte De la literatura Que ha sido Siempre Como Algo Fascinante Algo que al escritor Le gusta Es hablar del futuro Y lo vemos En grandes obras Y lo vemos también En como ahora Diferentes escritores Que están Saliendo Que están Presentando Se enfocan en esto Y vemos por ejemplo Creo que me imagino Que esa es La portada De lo que va a ser Este libro Virtual Que usted va a poder También disfrutar Y para vos Como escritor Sentís que se te hace Mucho más fácil Y ahora como joven El poder hablar De un futuro De poder Plasmar palabras De lo que puede ser Un futuro cercano O un futuro incierto Porque nadie conoce El futuro De lo que La humanidad La sociedad Se puede acercar Y tratar de tocar Estos temas Como Una apología Como una Como una visión De De aquello Que deseamos Alcanzar Pero que por edad No lo vamos a ver Que por salud No creemos Que por desarrollo De sociedad O país Creemos que No lo podemos Alcanzar ¿Cómo lo plasmás? Bueno Algo que Estaba diciendo Es sobre eso Si es fácil Si no es fácil Más bien Yo diría que En sí Pensar en el futuro Y si lo enfocas En un entorno Incluso Nicaragüense Es algo difícil Porque yo pienso De que Pues Como precisamente Las naciones Y digamos Como Las personas Que viven Dentro de las naciones Tienden a hablar De circunstancias Que Que les Corresponden Como país Pues entonces Por ejemplo Aquí hablamos bastante De lo que pasa De lo cotidiano De la vida De vida Entonces Y Yo Me pongo el reto De pensar Como en aquello Que No hemos tenido Tal vez la oportunidad De pensar El futuro Porque aquí Por ejemplo No tenemos Los problemas Las preocupaciones De tal vez La idea De un país Más desarrollado Que directamente Tiene eso Pues Un desarrollo Más tecnológico Se está viendo Todo eso De la inteligencia Artificial Incluso Los escritores Están Como que Entrando en Pues así Como la idea De ser reemplazado Por Pues todas Esas nuevas Invenciones Entonces Pero nosotros No hemos llegado A ese punto De De preocupación Porque realmente No No nos corresponde Ahorita Entonces Yo vengo Y me imagino La posibilidad De Cómo serían Cuáles son Nuestros Temores Que es aquello Que no hemos tenido La oportunidad De pensar Por eso se llama Visiones de un futuro Ajeno Porque se trata Sobre Que nosotros No hemos tenido La oportunidad De pensar En ciencia ficción Pero cómo sería Si pasa Casi la mayoría De veces Se piensa En un futuro Catastrófico Sí Casi siempre Se piensa En un futuro Fatal Y no pensamos En un futuro Alegre Un futuro Bien Un futuro Con un desarrollo Correcto Y adecuado Y que se han eliminado Muchos aspectos En los cuales Perjudican a la humanidad Como enfermedades Como guerras Entonces Casi siempre Se piensa En lo contrario Entonces La gente En este libro De cuentos cortos Van a encontrar Cuántos cuentos cortos Tienes plasmados En este libro Virtual Que próximamente Vas a sacar Son 20 20 cuentos cortos Todos van enfocados En esa misma línea O hablas también De esa visión De futuro Del amor Visión de futuro De lo que es una sociedad Visión de futuro De la misma humanidad Del hábitat La mayoría piensa Que no vamos a estar En la tierra Que vamos a estar En la segunda tierra Hasta se ha buscado La NASA sigue en eso O sea Estos cuentos O van todos reflejados En un punto Como lo estabas tocando ahorita En la parte De aquel futuro ajeno Que todavía no nos damos El tiempo Porque no nos toca A nosotros Yo diría que tiene un enfoque Digamos holístico Un enfoque que Va de Todas las direcciones Porque Incluso habla de Digamos Como ya has mencionado Del amor Habla de cómo sería Cómo es la idea De formar una relación En Como una Una vida inmortal Una vida Que no termina Entonces también Habla bastante De Como varios periodos De tiempo El futuro cercano Y el futuro lejano Y también Incluso hay un poco De 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 horror Puesto ahí Un poco de Horror existencial Hay una historia Que de hecho Esto ni siquiera Clasifica en Ciencia ficción Pero es la historia Que inicia Que es un señor Que Se está falleciendo Pues y tiene a toda Su familia reunida Y están Pues despidiéndose De él En lo que son Sus últimos segundos De vida Y muere Pero cuando muere Se encuentra la muerte Y la muerte le dice Que Realmente Realmente lo único Que existe En ese universo Es el infierno Entonces que Todos los que mueren Van al infierno Y Más bien La idea Es representar El miedo A la muerte en sí Que es lo que Encamina La La El conjunto De cuentos A ser Sobre Por qué Muchos Buscan la inmortalidad Y que conlleva Ese miedo El miedo A la muerte Sí Porque todos Tenemos miedo A A ya no estar De forma física Y ese es algo Que también van a poder Encontrar Dentro de estos Cuentos cortos En este libro De 20 cuentos cortos Que en este tema Vaya Marcelo Pues ya va a estar Publicando el día de hoy Oye mía Ahora que de para Pues ya venís Con dos cuentos cortos Anteriormente Estábamos con novela ¿Qué viene? Bueno yo creo que En el El próximo libro Que probablemente saques Sea un Otro poemario Ok Este Ya para darles Un poquito De Pista De que va a ser Va a ser una continuación El que había hecho Que se llama Lo grotesco Se va a llamar Lo perfecto Entonces Yo lo busco Lo perfecto Sí Baja la mano Baja la mano Baja la mano Entonces ya venís Enfocado en eso Venís trabajando en eso Así es De hecho Pues estén pendientes Porque en mi Instagram Arroba Mejillán Porque probablemente pronto Vaya a compartirle ¿Y este va a estar hoy Ya? Sí Este lo pueden Lo pueden encontrar En la descripción De mi cuenta Hay un link Donde pueden encontrar Todos mis libros Pues De costo gratuito Así que Si están interesados En lo que escucharon Ahorita Pues Me emocionaría mucho Ahí miramos imágenes Que ya te he tocado Compartir también En diferentes escenarios Uno de ellos Es la Biblioteca Alemana Nicaragüense Y ¿Cómo te has sentido? Dime Porque vos estás chavalo Estás Has empezado De viento en poco O sea Te has venido Con todas las ideas Con todos esos pensamientos Y lo has plasmado De manera virtual Y de forma gratuita Se lo das para que la gente Y la población O los chavalos Y chavalas Que quieran tener Esa también empuje Para poder hacer Lo que vos estás haciendo Se quiten el temor Y el miedo ¿Cómo te has sentido vos? Porque has sido Llevar En corto tiempo Un maratón Bien elaborado Y trabajado En lo que has venido Realizando Porque sin querer Ya he hecho Diferentes géneros Literal Sí Bueno yo me he divertido La verdad es que Ha sido emocionante Ir compartiendo Y Creo que La parte que creo Que es más emocionante Es cuando te leen Pero Y te hablan Y te dicen Esto fue lo que saqué Yo vivo para eso Yo vivo para esa Esa reacción Que puede entender A lo que yo hago Es como A veces Siento que Las barreras Que nosotros somos Como individuos Se rompen Cuando uno comparte Literatura Porque es como Estás compartiendo Una parte de tu ser Y eso me hace pleno A mí la verdad Y Sí De hecho Esa imagen Es porque Una de esas imágenes Es porque Son de un Club de lectura De escritura Que estoy manejando Que se llama Taller de Mundo Lo pueden encontrar En Instagram Así que Taller De Mundos Por si están Interesados Y pueden leer La información Respecto a Cómo pueden unirse Para elaboración De cuentos O para ir A escuchar cuentos Taller de Mundo Es como Un club Donde Un club de lectura Con formato De club de lectura Normal Y también Es para Mantenerlo Escribiendo Entonces Como los que están Ahí Siempre les digo Ok Hagamos esto Y nos ponemos A escribir algo Porque Un problema Que pasa Es que Tal vez Tenemos las ideas Pero no podemos Hacerlas Así es No la sabemos Plasmar Tenemos miedo No sabemos Lo que pensamos Plasmarlo Y que Digan lo mismo Que nosotros Estamos haciendo Así es Repetir por favor Tus redes sociales Me estima Marcelo Para que se puedan Buscar con vos Y desde ya Entrar en el link Y poder leer Lo que es Este nuevo libro Visiones de un futuro ajeno Bueno Me pueden encontrar Como Arroba Mejillan En Instagram Solo en Instagram Me mantengo Así que Ahí pueden encontrar De todo Como ilustraciones Todos mis libros Y también Pues noticias Sobre ese club Que les acabo de mencionar Todo lo que Corresponde a mi Lo pueden encontrar Ahí Así que Amigos televidentes Colegios Universidades Club de lectura Que estén interesados También en poder Compartir con nuestro Invitado Y a Marcelo De igual manera Su experiencia Lo que ha llevado Lo que ha venido Trabajando Y lo que le depara En su futuro Ajeno Pues perfectamente Que se puedan Invitar Gracias Muchas gracias A ustedes Siempre un placer Por acá Nosotros así Despedimos la revista La mañana De este día Jueves Lo esperamos Mañana viernes 8.00 de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos Aquí